Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientas ni les niegues la verdad Diles que volví porque te quiero, que volví porque te amo Y que extraño tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives, que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Nada más abrí la boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa terminó por preguntarme Al saber quién es la novia ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega, eso no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa, no para tirar al blanco Cuando no me veas, cuando no me veas me tientas pa' que sepas por dónde ando A mí los quines me vienen flojos y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Por ahí dicen que eres flaca, eso ya me lo sabía Al cabo que no te quiero, pa' poner carnicería Si quisiera una gordita, sé que me la conseguiría Me dijeron que estás prieta, que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero y te mando a aniquilar Para que relampagues, aunque sea en la oscuridad A mí los quines me vienen flojos y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Te quiero mucho, bien de mi vida